Y la fecha 15 del torneo de apertura, Juan Carlos, todavía no terminó, se completa hoy, pero ayer los hinchas de River o de San Lorenzo que fueron con tantas... O los que vimos el partido. Sí, fueron con tantas expectativas al Bajo Flores que se volvieron con 0-0. No se dio el fútbol, esto de alguna manera refleja el momento de ambos en el campeonato de San Lorenzo, que arrancó bien después de no haber hecho buenos partidos, pero que después tuvo una racha positiva, pero se quedó en el camino. River, que ya sabemos de sus problemas desde que se inició el campeonato, jugando siempre con la presión de tratar de escaparle a una zona en la que nunca en la historia, y todavía está, obviamente, nunca en la historia se había visto involucrado de esa manera en promoción, cuando en realidad también en el análisis previo, Pedro, uno pensaba que no iba a permanecer mucho tiempo River ahí. Y ya transcurridas 15 fechas, el equipo todavía no pudo salir de esa zona en la que muchos pensábamos que alrededor de la octava o décima fecha iba a estar afuera. No le iban a echar la culpa a JJL, porque el fútbol acá es tan apremiante. El hecho es que River tampoco ha hecho los mejores partidos, la evaluación pasa por lo que decía en alguna oportunidad de Ángel Capa, el perder puntos decisivos en condición de local, uno recuerda el partido con Quilmes, sin ir más lejos, en el Estadio Monumental, el 0-0 con Gimnasia y el Grima La Plata. Bueno, esto es más de lo mismo en el sentido de que se pueden cambiar algunos nombres, pero no todos, hace lo que puede, JJLópez ha puesto la mejor versión que podía. A mi criterio, si tengo que hacer una crítica, me parece que poner a Funes Mori, teniendo la obligación River de ganar en el minuto 45, cuando ya habían dictaminado dos minutos de descuento, me parece que no tiene nada que ver con, o al menos se aleja mucho con el pensamiento de que River salga a buscar un partido o a definirlo. Cuestión de que en la evaluación uno piensa, con el ingreso de Arano también, como que el punto en cancha de San Lorenzo le sentaba bastante bien, claro, y en la evaluación que se hace en cuanto a la proyección de puntos, uno dice, bueno, se viene de una victoria, un empate no viene mal en condición de visitante. Fue el final del partido con un 0 a 0, que hubo algunas situaciones claras de gol, pero no en la cantidad que uno impone para un clásico, o pretende para un clásico, como River y San Lorenzo de Almagro. Creo que tenemos tiempo de la evaluación, del análisis habitual de los protagonistas. Partido trabado, ¿no? Un poco feo, pero bueno, ya pasó. ¿A Lorenzo jugó mejor o a usted no le encontró en la vuelta? Un partido feo, por ahí ellos lo mejor crearon alguna situación más, pero nada. Creo que jugamos mejor que ellos, estamos al lado con el arco, no podemos hacer gol. ¿Hubo otra actitud también, con respecto a los otros partidos? Sí, sí, estuvimos mucho mejor, lástima el gol, faltó el gol. No está faltando ese, el gol ahí bajo el área, pero bueno, lo bueno que insistimos, que fuimos, que creamos las situaciones, pero no se dio, lástima esa vez. Hablamos en la historia que este partido lo teníamos que sacar adelante, con mucha actitud, para que la gente que vea que no está muerto, que no está muerto el equipo, pero bueno, lástima que no se pudo concretar nada más. Nosotros tuvimos dos chances para ir, para convertir y no lo pudimos hacer. Pero creo que la intención de los jugadores, la intención mía era intentar ganarlo, es lo que se vio, pero bueno, el resultado no se pudo dar el completo, pero estoy contento con los jugadores, creo que volvimos a retomar ese espíritu de querer conseguir cosas, de estar en un equipo grande, tener la mentalidad positiva y eso me encantó, eso me gustó, me gustó del equipo a pesar que hicimos algunos cambios, pero me gustó el equipo, así que estamos caminando bien para lo que es el futuro. Ahí lo veíamos a Rivero, ¿no? Que es un reserva. Sí, bueno, de alguna manera creo que Ramón Díaz ya le dio el ok definitivo a la dirigencia para que no juegue más en San Lorenzo Almagro, la misma declaración del jugador lo decía, ahí estaba observando el partido de primera división desde afuera, me parece que va a ser así hasta final del campeonato y que Rivero seguramente tendrá que buscarse el club, su representante o demás y será transferido, ¿no? Por deseo de Ramón Díaz. Y la otra tiene que ver con Ramón Díaz, ¿no? Planteando y siguiendo en el mundo de San Lorenzo de Almagro, hay elecciones en el equipo de Vueldo, a Ramón lo trajo el oficialismo, si bien, como dijimos la semana pasada, consensuaron las cinco listas que se presentan para las elecciones y coincidieron en que Ramón Díaz, o apuestan a que Ramón Díaz tenga esa continuidad en cuanto al proyecto, hay que ver qué pasa, ¿no? Si no gana el oficialismo, si Ramón Díaz continúa siendo el técnico de San Lorenzo de Almagro, sabiendo que Rivero también busca técnico, al menos es lo que a priori se conoce teniendo en cuenta que JJ López está haciendo un trabajo importante en inferiores y por el momento es interino.